Muy buenas noches, en punto. Y no solo está ocurriendo en Miami. Aquí en nuestro país, en la Riviera Maya, uno de los destinos turísticos más concurridos en esta época de Spring Break, las fiestas están a la orden del día. Ahí estuvo y lo pudo comprobar nuestro compañero Luis Pavón, que hizo este trabajo para Despierta. México es la raja, lo recomiendo totalmente. Con pandemia, ¿no les da miedo la pandemia? Un poco, un poco. Hay gente que nos perdió la mascarilla, pero andábamos con mascarilla. El viernes por la noche, en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, los sitios de diversión lucían abarrotados. La sana distancia parecía cosa del pasado. ¿Cómo lo están pasando? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias, Playa del Carmen, México! ¡Viva México! ¡I love you, México! La pandemia... ¡Se acabó! La pandemia... ¿Sí? ¿Pensabas que iba a estar... que iba a haber menos gente? Pues sí, hay una pandemia, pero... ¡Ja, ja, ja! Este... Sí, hubo un poquito lleno de gente. ¿Y hay una pandemia, pero ustedes andan aquí también? Ah, no, sí, pero nosotros vivimos aquí, nada más andamos saliendo. Pero salieron, de todos modos salen, ¿no? Pues sí. ¿Y no traen protección, medidas sanitarias? Sí, sí traemos, nada más que como andamos en un espacio abierto, pues no decimos usarlo en esta ocasión. En Cancún, las filas y aglomeraciones en los bares están a la vista. El sábado por la noche, la presencia de la policía era para agilizar el tránsito vehicular. Según el gobierno de Quintana Roo, los municipios de Cancún, Playa del Carmen y Tulum se encuentran en semáforo epidemiológico amarillo, el cual establece que bares y discotecas no pueden abrir, los restaurantes al 60% de su capacidad, pero la realidad es otra. En Tulum, las fiestas RAF no se han detenido. Hasta el último día te dicen dónde va a ser el evento y, siéndote muy honesto, la mayoría de los eventos no había un distanciamiento social ni nada de ese tipo. Los hoteleros de Tulum consideran que las fiestas RAF que han bautizado a ese destino como el Ibiza mexicano son un lastre. Entonces estamos promoviendo que se haga una modificación de ley para que pueda incluso tipificarse como algo penal, quien ponga en riesgo la salud pública. Lamentablemente el turista en sus países son más enérgicos, pero aquí son muy desordenados. El fin de semana las playas lucieron con gran afluencia de visitantes. Juan dijo que llevaba un año sin ir a la playa, pero el cumpleaños de su esposa ameritaba salir por un momento. Nosotros sí, pues con un poquito de temor, ¿verdad? Pero siempre tratamos, como ustedes lo podrán ver, sí es cierto, pareciera que no hubiera, pero yo veo que las gentes están un poquito aisladas. Y fíjese que hay muchas personas que, no sé si a lo mejor de otros países vengan vacunados, pero muchas personas sí vienen más relajadas en el sentido de que a lo mejor no traen su cubrebocas. ¿Qué pasa? Gracias.